¿Cuáles fueron los Juegos de Vita y pudieron llegar a Junín con 4 competidores de San Martín? De los cuales 3 pudieron llegar a la final, sacando un primer puesto y 2 segundos lugares. De esta manera iría un titular y 2 suplentes, ¿no? A la final de Nacional. Exactamente, quedan seleccionados, de acá hasta la fecha de Mar del Plata, que es más o menos el 20 de octubre, para participar en los entrenamientos, porque nunca se sabe si le llega a pasar algo a algún chico titular, tiene que estar el suplente ahí para reemplazar. Así que quedaron los 3 finalistas convocados para participar en los entrenamientos de selección. Bueno, y uno de los finalistas justamente, Agustín, contanos esta experiencia. La verdad que una experiencia muy buena, yo quedé segundo como suplente, ahora este fin de tengo un entrenamiento con el seleccionado, después de tener otros entrenamientos hasta la fecha de los Juegos, mitad de octubre más o menos, y nada, una experiencia re linda, re copada, aprendí bastante, acompañé a mis compañeros, todo, de primera. Y el entrenamiento al que te referís, ese va a ser en forma regional, ¿no? Porque van a venir de varias partes acá, San Martín. Sí, vienen de toda la provincia de Zapala, Neuquén, Lotiar, y nos juntamos acá en San Martín, este fin. ¿Qué edad tenés y a qué edad empezaste con taekwondo? Tengo 13 años, empecé a los 6 años. Ahora en septiembre se cumplieron 7 años ininterrumpidos desde ahora. ¿Y cuáles son las metas? En mi meta, llegar a los olímpicos. Hay que trabajar duro para eso, ¿no? Sí, sí, también todo. Igual recién me decía el entrenador que tiene una buena agenda, ¿no? A partir del año que viene, desde febrero ya hasta noviembre. Sí, sí. Tenemos ahora en febrero en Temuco y después tenemos otros torneos también. Tenemos el nuestro en mayo, los evita el año que viene, yo puedo volver a participar. Y nada, varias cosas copadas. Cuéntanos un poco acerca de la escuela, ¿no? Cuánto tiempo hace que está funcionando en San Martín y que ya cuenta con dos sedes. Sí, nosotros somos sede de la Asociación Taekwondo Comahue, que la sede central está allá en el Alto Valle, en Neuquén. Y hace tres años empezamos a trabajar acá sin desligarnos de nuestra escuela Fuente y armamos un grupo que, bueno, de a uno, de a dos se fueron sumando chicos. Hoy es un grupo de 35, 40 practicantes divididos entre los dos lugares de entrenamiento que tenemos. Uno en el centro y el otro en la vega Maipú. Así que, bueno, venimos conformes porque el trabajo, veamos, es paso a paso. En ningún momento se apunta a la cantidad, sino a la calidad de los chicos. Y que ellos, dentro de esta práctica, encuentren un lugar de contención, un lugar divertido, un lugar de amigos. Sobre todo eso, y apostamos al grupo y después van llegando los resultados deportivos, digamos. Pero no es la finalidad principal de la escuela ni de la sede de San Martín. Así que ese es más o menos nuestro camino. Y próximamente van a tener una competencia muy importante en Bariloche, ¿no? Y ahora, para finalizar el año, después de todo esto de los Evita, que nos va a tener ocupados creo que todo octubre, terminamos el año deportivo, competitivo, en el torneo de Bariloche, un torneo el fin de 29 y 30 de octubre. Un torneo internacional que tiene participación de muchísimas escuelas de Río Negro y Neuquén, algo de Buenos Aires y de otras provincias, y también de Brasil y de Chile. Así que, bueno, nosotros aprovechando acá la distancia, que nos queda más accesible que ir a otros lugares, aprovechamos como otro estímulo más en los chicos que están compitiendo, digamos. Y también sirve para chicos que aún no compiten, para que vayan y vean de qué se trata y en algún momento se animen a entrar también. Y después, sobre fin de año, bueno, ya nos preparamos para cerrar el año con nuestros exámenes que tenemos una vez al año. Y en noviembre posiblemente hagamos un encuentro interescuela, como le llamamos nosotros, de todas las sedes de la asociación, posiblemente acá en San Martín. Y bueno, con eso ya vamos terminando el año y arrancar en febrero. En realidad los competidores no paran. En enero hacen pretemporada. Hace 3, 4 años que venimos haciendo campamentos de pretemporada, porque en el nivel de competencia que están varios de ellos, ya algunos selectivos mayores, selección nacional, bueno, es un camino ya casi profesional, más allá de la edad que tienen. Así que no pueden parar en enero, tienen que seguir. Por lo menos en mitad de enero ya tienen que estar otra vez entrenando fuerte, porque en febrero ya tienen instancias nacionales importantes.